Sabes que tenemos muchas razones para vivir y la China Suárez tiene una que realmente ella la está disfrutando al máximo. Nació su hijita, Laura Isabela. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya nació! Pesó 7 libras, es hermosa. Ella quería que su hijita sea blanca, hojitos claritos. Pues así se la dio Dios. Veámosla. Y la hará un emocionado como si ella lo hubiera parido. La semana anterior, Verónica Suárez se convirtió en mamá por segunda ocasión. La China aún está delicada. El parto se adelantó. Al parecer, el terremoto que sacudió al país asustó a la expresentadora. Y Laura Isabela nació por cesárea. Laura Isabela Robalino Suárez nació el 20 de abril del 2016 a las 7 y 47 AM. Midió 49 centímetros, pesó 7 libras. Estoy muy feliz con ella. Es una bendición dentro de tanta catástrofe que ha pasado al Ecuador. Ella se me adelantó porque era para el 12 de mayo. Pero con esto del terremoto que hubo el sábado 16, si no me equivoco, tuve que adelantar el parto porque estaba perdiendo líquido. Entonces la programaron para el miércoles. El nacimiento quedó registrado en video. Su esposo es Jaime Robalino y está súper chocho con la nena, al igual que toda la familia. Los queremos muchísimo y bueno, en la próxima ya se las presentaré en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Ahora recién estoy operadita, fue por cesárea. Así que me mandaron a reposar, una dieta estricta y nada. Se los quiere chicos, gracias por estar pendientes de Laura Isabela y de mí. Siempre ustedes tan atentos y tan lindos conmigo. Bueno, les mando un beso, cuídense mucho y muchísimas bendiciones a todos. Y fuerza Ecuador que sí se puede. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.